¡Es amigo de Lyra! ¿En dónde está? ¡Vámonos! ¡Mándalo! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Fuera de mi camino, niño! Tienes que detenerte. Son personas inocentes. ¡Tienen encerrado a uno de mis osos! ¿Tú qué quieres? Quiero enfrentarte. En un solo combate. Si gano, dejas en paz a las personas. Si pierdo, harás lo que quieras con ellas. Y conmigo. ¿Quieres enfrentarme? Sería una vergüenza enfrentarte. Tú eres tan débil como ostra fuera de su concha. Que sea una pelea justa. Tienes esa armadura. Yo no tengo nada. Dame una parte. La que tú quieras. Así estará mejor equilibrado. Sabes qué estás haciendo, muchacho. Hierro cielo, ¿no es verdad? Impenetrable, he oído. ¡Qué sorprendente! Creo que tendré que enfrentarte sin armadura. No puedo luchar con eso. Esa daga es muy extraña. Tú ganas, muchacho. Liberen al oso, ahora. ¿Oyeron al muchacho? ¡Háganlo! ¿Cómo te llamas, niño? Will Parry. Dime, Will Parry. ¿Estás buscando a Lyra? Está con su madre. Prisionera contra su voluntad. Entonces debemos ir por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!